La Procuradura de la Provincia Duarte La Procuradura de la Procuradura de la Procuradura de la Procuraduría Fueron ingresadas también, ya se le están dando los tratamientos de lugar, porque las dos personas que fallecieron no dio tiempo a que se trabajara con los medicamentos que tiene el Ministerio de Salud Pública para evitar la muerte, porque llegaron ya en muy mal estado al Hospital San Vicente del Cabrón. El tratamiento de la población es que ese ron que venden tan barato, que lo venden por terza, por vacío y por media botella, no lo consuman, mejor un par de ceritos más y véngase su ron tradicional que no lo van a matar, porque hace mucho daño. El problema del alcohol que trajo el COVID, donde no teníamos ese alcohol disponible para la fábrica de ron, ha hecho que la gente busquen otro tipo de alcohol, fabrique su ron, pero ese ron no hace daño. No consumamos ese ron porque pueden cortar el ron.